No sé si es importante Pero quiero decirte algo Antes que te alejes Y te pierdas en pensamientos Que no me incluyen A tu boca tienes que hablar Cualquier frase es buena Es solo un pretexto El nombre es Belén Ruiz Tengo 27 años Soy nacida en Plata K Integrante del Club de Deportes Adaptados San Jerónimo Desde el momento que se fundó Así que soy la primera integrante Martes Estamos yendo a un mundial De bochas en Beijing El más difícil es Corea Los coreanitos son terribles Porque la rompen Pero bueno Algún día les voy a ganar Yo estoy segura Para eso estamos trabajando Pero los coreanos son los mejores Los que están ahí liderando el ranking Entré claro Que entre en el Facebook Del Club de Deportes Adaptados San Jerónimo O en mi página Belén Ruiz ¿Me ven? Decirle que le den me gusta Ah, eso, eso Denle me gusta Y agreguen también a Juan Bautista Vale, a parte mi padrino Todas las chicas ahí lindas No, bruda, no Sin padrino Ah, sí, sí Ya lo dije montando de veces Quema, 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 quema Quema, quema me vas a decir Que me, quema, quema me vas a decir Qué mal, qué mal, qué mal me vas a decir Qué mal, qué mal, qué mal me vas a decir Qué mal, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal